Vení en serio, cuando decís que te vas a parquear 5 minuticos en una parte donde vas a estorbar, no van a ser 5 minutos y vas a estorbar y así sea solo 5 minutos. No, no, en serio, hey solidarios, no estás solo en la vía, de verdad, ayuda. Gracias.